Música Nos sentimos Yo hablo por mi compañero Que se me ha contado de las empresas nacionales Nos sentimos representados Por las dos experiencias Que nos llevó un pariente de panel La verdad que son casos de éxito Que hay que hacer a lo chino Digamos En el ciclo que viene Que es salir de los casos De pasar a las políticas de Estado Quería ir a una cuestión ¿No? ¿Por qué el Ministerio de Industria y Producción Siempre puede ser uno de los ministerios Con menos presupuesto de la región? Si queremos Fortalecer el PBI Y el vector de exportación Y le damos el menor presupuesto Al ministerio que está encargado de eso Estamos en problemas Por más que los casos se han testido La Asociación de Empresarios Nacionales Se constituye en el 2016 Justamente Para empezar a resolver Algunos de los problemas Que hay en el sector privado Que no les ofenden al Estado Que nosotros identificamos Como una de las limitantes Para el desarrollo nacional Cuando hablamos de empresario nacional No hablamos de Pymes Pymes es el auto Es la empresa Puede ser Una cooperativa Una empresa Una pequeña Miran la usa Miran la dos O grande empresa Estamos hablando del vehículo Pero el empresario Es el sujeto Que toma las decisiones Es el piloto De esos autos Es el que nosotros Tenemos que lograr Que alinee sus intereses Con los intereses Del Estado Con los intereses De la sociedad Y ahí Hay una cuestión Fundamental Y es política Yo Nosotros Desde la asociación De empresarios nacionales Interpretamos Que hay Una agenda De cuestiones políticas A resolver Si queremos Liberar el potencial Para desarrollar La Argentina En el futuro Algunas cosas Se mencionaban acá Por el rol Del Estado Pero El movimiento Nacional Popular A lo largo De los Años De Néstor Inquistina Estigmatizaba Al empresario Y Finalmente No lo integraron Como sujeto Activo De Un proyecto Que los benefició Autonómicamente Y que al momento De Decidir Entre Un proyecto Industrial O productivo Y una Anti-industrial Y anti-mime Como el que Lidera Mauricio Macri Eligió Un proyecto Ambiente Por eso Hoy estamos Con 24.000 Empresas Menos En la Argentina Con El apoyo Llegó El apoyo El 80% De los empresarios Pero también Con el apoyo El 60% De los trabajadores Entonces No solo De los empresarios Hay buenas Y malas Para no Mentalizar más En esa Constitución Hay que Hay que Comprender Que es Un sujeto Que conduce El auto Es muy difícil Si Este sujeto Lo mandaste A la primaria No le enseñaste A leer De escribir Y a multiplicar Poco Cuando crece Le decís Que es Un analfabeto En Argentina No hay Modelo De desarrollo Empresario Cosa que Si hay En Francia Cosa que Si hay En Israel Cosa que Si hay En Estados Unidos Entonces Nosotros Queremos Un empresario Rubio Bonito Lindo Que Que Apoya El Estado Para Se Encuentro De otra Por En Plano No se Quiere De nada Pero Cuando Arranjó En su Empresa Arranjó Solo A la Buena De Dios Con Sus Habilidades Con Sus Pasiones Con Sus De Sus Ideas Y Algunos Como Entonces Tenemos Que Hacer Ahí También Una Cuestión Central Que Es Que Cómo Vamos A hacer Para Deducar A nuestros Hombres Y Mujeres Que Desarrollan La Actividad Productiva Y Empresarial De Argentina Porque Vimos Un Model Capitalista Si Acá Creo Que Nadie Disculpe Que Argentina Está En La Censura Capitalista Y Va A Seguir Estar En La Censura Capitalista Porque Si No Nos Vivimos Confundiendo Dónde Estamos Parados Y En Qué Mundo Estamos Y Acá Empezamos A Mezclar Un Poco Con Las Charlas De Los Compañeros Del Panel Sobre Ecosystem Empresarial Argentino Acá Acá Cuando Se Sigue El PDF Quedó Más De Abajo Pero No Importa Para Que Ustedes Entiendan Hay Tres Niveles En Argentina De Empresas Las Grandes Empresas De Más De Estos Trabajadores Que Son Muchas Multinacionales Muchas Corporaciones Son Mecanismos Ya Soficiados Innovan No Necesitan El Estado No Necesitan El Estado Exportan Muchos De esos Mecanismos Empresas O sea Las Empresas Que Están Acá Son Exportadas De Las Casas Matrices De Donde Provienen De Las 500 Empresas Más Grandes 300 Son Extranjeras Pero Son Autos Soficicados Con Muchos Pilotos Que Manejan Muy Bien Después Hay un Segmento De 150.000 Pequeñas Ideas Pimes Como Decirles Entre 20 O Trabajadores Que Si Necesitan El Estado Pero Que No Lo Quieren El Estado Por Estas Puntiones Culturales Y De Construcción Social que también tenemos que empezar a interpretar si queremos alinear intereses privados y públicos en el futuro que es donde navegar muchas de las experiencias que presentaron acá de manera exitosa y que nosotros creemos que hay que escalar de una manera dramática si queremos orientar a la Argentina hacia el desarrollo y no simplemente conformarnos con cada tanto que es un país en crecimiento y después abajo está tapado, se ve que la vergüenza la computadora interpreta todo hay dos millones de microempresas, cooperativas, monotributistas la patria monotributista, cuentapropistas y economía jurada que es un sector que nadie quiere sin embargo necesita el Estado no se habla en general de desarrollo de ese colectivo y es el más grande y tiene una función que es social y que es la más importante que es una fábrica de salarios la tarea de esos negocios de subsistencia son negocios de subsistencia es verdad, son los juegos competitivos como le dicen algunos es dar empleo y dar empleo a los 120.000 o 150.000 nuevos argentinos que todos los años deberían tener un empleo en el mercado laboral argentino y tampoco hubo una política pública en el gobierno anterior ¿Decí cuánto son porque no se ve? 2 millones 2 millones es la base más grande son los boliches los boliches de jelva que constituyen el entramado productivo de la Argentina ahí están los empresarios acá están los empresarios somos con nosotros esos empresarios que damos empleo y pagamos salario Ayata Sabier que da 40 compañeros también bienvenido Ayata Sabier que produce dulces para marguladas y no tiene miedo para ganadería tiene 40, 40? 50 50 trabajadores que todo lo merece para salario y que abastece un sector que está en problemas porque él es competitivo hace una de las dulces arregladas pero la harina parece que está complicando entonces como la gente dice como la gente no come el merrillo de cucharita lo que está con el pan es que a buen precio para que la gente consuma entonces empiezan a mezclar agendas hay tres agendas en estos tres sectores y hay algunas que son contradictorias porque la agenda de las grandes empresas nada tiene que ver con las pymes y menos que tiene que ver con la base de esta pirámide ¿Qué decía la Unión Industrial Argentina en 2015? representante de la agenda de arriba bajar el costo salarial argentino y aumentar el tipo de cambio para exportar se bajó el costo salarial el dólar es a la mitad y se multiplicó por 10 el tipo de cambio ¿Cuántos autos producen? en el 2010 se producían 720.000 autos ahora van a producir 220.000 autos se importan 8 de cada 10 autos cuando se importaban solo 5 de cada 10 autos entonces a veces la sociedad abraza agendas que no representan al interés colectivo y solo interpretan al interés a un sector muy reducido de empresas avanzamos y para que se vayan a entender también nos tenemos que ubicar espacialmente también para hablar del problema porque si no a veces estamos allá en la microempatía de las cosas y no entendemos qué pasa en la Argentina hay 30% de empresas de comercio de comercio hay más empresas agropecuarias que industriales ¿se entiende? a veces uno cree que el campo o que la industria son menos que la industria son más también para que se nos diga cuando estamos en la zona estamos hablando un problema que tiene la Argentina agregadísimo es el federalismo el 50% de las empresas está en cabo de Buenos Aires federal pero si nosotros no logramos que todo ese pelotón que está ahí abajo empiece a desarrollar una negociación una empresarial poderosa no vamos a hacer una confederación vamos a hacer un país puerto centricio y otra cosa es la la fantasía de insertarse en el mundo de las 605.000 empresas que hay 9.500 se exportan nada más estamos toda la sociedad pensando cómo exportar para exportar más el valor del presupuesto es un 28% bien entonces tenemos que llevar al mundo de exportación y proponerlo por supuesto hay que hacerlo muy eficientemente ahora si las políticas de Estado destruyen el mercado interno esas bienes empresas están apoyadas también en el mercado interno nosotros tenemos muchos empresarios firmes que en el 2006 yo exporté en el 2005 y en el 2006 marginas a Centroamerica las condiciones macroeconómicas eran favorables para el desarrollo de la industria después de ahí se empezó a perjudicar los últimos datos de Macri yo diría que hay 6.000 en las empresas exportador de Estado había 15.000 en el 2005 eso se debería haber sostenido pero lo que digo es el mercado interno es el pilar fundamental donde muchas de esas empresas se apoyaban para exportar sus productos también nosotros tenemos ahora compañeros que exportaban hasta el 2015 bueno acá está Carita también que exporta productos y se encuentra con una serie de problemas que son increíbles que te impiden es una máquina de impedir para que vos puedas exportar ella confiste contra empresas chilenas que hace 6 años que no cambian la lista de precios ¿se entiende? y todos y cada 6 meses le van cambiando a pagar el producto y el interno tiene que empezar a secar el producto y le dicen ¿por qué me vas a comentar? ¿por qué me vas a comentar? si tú confesiste desde los 6 años me pasa la misma y es competitiva y de empleo y es la misma Karina que es el mismo piloto que hace 3 o 4 años y acá hay una cuestión que es central es la efectividad del Estado y la distribución la ley PYME es la ley que genera una organización que está acá abajo que hacen que facilita la dinámica digamos de la cantidad también de las empresas es una ley que todo debería estar inscripto bueno la barrita de acá es el 100% si crees en tifa en industria y agro también está el 60% en comercio el 42% es la ley más importante de la Argentina también donde es una empresa y solo el 42% está inscripto hay un 50% de las empresas en la Argentina están bajo la importancia el Estado no las ve no las ve no tienen contacto con el Estado y esto es real y ahora después voy a pasar porque esto es real estos son datos oficiales del Ministerio de Producción la otra línea que está allá que es alrededor del 20% son las empresas que están institucionalizadas o sea todos mis compañeros que están acá estamos en las dos empresas nacionales no estamos institucionalizados bueno solo el 20% del total ya se está institucionalizadas y son las que se acercan al Estado son las que siempre están primero en la lista en la línea para recibir los beneficios y en esa cola que se forma donde están los institucionalizados están jerarquizados adelante están los grandes y al final están los chicos cuando uno va a ver los ANR cuando uno va a ver los subsidios que tanto pregonan los que están adelante son siempre los mismos las grandes corporaciones que están en la punta de la pirámide que no necesitan al Estado que tienen gerentes que se dedican a conseguir el beneficio del Estado y acá los que estamos acá todos hacemos barrer limpiar producir comprar vender no tenemos gerente dedicado a conseguir su beneficio del Estado eso lo hacen en el ámbito privado y después cuando salen en los medios en la unión pública así que los subsidios están dando no son empresas internacionales eso pero este es un problema de fondo que hay que dar vuelta la cuestión hay que rejerarquizar y cambiar la cuestión porque si no los programas exitosos como se mostraron acá quedan encapsulados porque las corporaciones trabajan para que se quede pero quizás sí no es que somos todos estúpidos y se nos funciona adelante en la cola y no nos dimos cuenta que los funcionarios son todos tontos el Estado es tonto los muchachos trabajan para estar primeros en la línea siempre son los primeros que van a tocar el botón ahora a partir a México Alberto ¿quién fue? ¿Alperín fue? primero a tocarle porque quiere garantizarse los 2.500 millones de dólares de subsidio para la próxima perioda de la ley de economía y conocimiento nosotros fuimos al primero la ley de software que se expone así que el reconocimiento fuimos al Senado a la Cámara de Diputados a exponerse la ley de conocimiento como la ley de software 2 digamos nos llamaron en la última discusión a nosotros y nos opusimos dos artículos de toda la ley porque son subsidios para que el software por ti le ponen el nombre de que usted no queremos que los subsidios se apliquen ni a empresas extranjeras ni a grandes empresas rechazados van a la Cámara a votarse y bueno el compañero ¿cuántos tenemos? 40% se ha votado con una dignidad ¿qué estamos votando? sosteniendo la generalización donde en lugar de que Pascal que está acá que hace software sea el primero en la cola a recibir el beneficio no él va a ser el último si es que Mercado Libre deja un handbook en el programa para repartir entonces ahí no hay que hacer grandes cuestiones científicas y tecnologías ahí hay que resolver cuestiones políticas y políticas y el desafío que se planteó a lo largo de toda la mañana que nosotros estamos absolutamente de acuerdo y que es central es que hay que alinear el sistema científico de investigación científico como el sistema de desarrollo de tecnología para el desarrollo de bienes y servicios de sistemas productivos estos muchachos laburan para que ese sistema esté desalineado todo el tiempo y nuestro laburo como dirigentes de un proyecto nacional es que el sistema esté alineado y que todo lo que se investiga se desarrolle en lo que se vuelve en la producción de bienes y servicios como por ejemplo hace China entonces problemas y diagnósticos baja cantidad de empresas empleadoras formales en el segmento intermedio Argentina necesita 300.000 nuevas empresas si quiere ir hacia el desarrollo concentrado en dos provincias del país el 50% de las empresas extranjerización de los capitales de la industria y de los capitales de comercio 500 en esa manera de la situación extranjera necesitamos que pymes ocupen ese espacio y desplacen a los competidores extranjeros y lo tienen que hacer con ayuda del Estado y uno va a decir eh pero eso es intervención estatal si si es intervención estatal si lo pueden saber hacer una envelada contra una empresa china con ayuda de China francesa con ayuda de Francia Estados Unidos con ayuda de los yanquis la verdad que si cada uno ayuda a sus empresarios nacionales de eso se trata la disputa hoy que hay en el mundo si no entendemos eso no entendimos que está pasando en el capitalismo moderno pocas empresas exportan el vector exportación es central y hay que potenciar porque hay un montón de oportunidades ahora no hay por el lado de el exporta simple ahí está de estas no hay mil muchas yo diría dos mil deben ser del exporta simple pero fíjense que son los importan tres millones de dólares cuando las empresas que están preparadas para mandar bienes son sesenta y dos mil ¿qué presupuesto tuvo? ¿no sabrás? ¿qué presupuesto tuvo? no no sé porque por otro millón le gastamos no sé sí el típico del marketing se gasta más en marketing que en en la exportación la restricción es total tiene que ver con eso con el vector de exportación pero también tiene que ver con el vector de importación la sustitución de importación está bien Argentina necesita sustituir fuertemente importaciones necesita en ese punto del aparato científico y tecnológico de una manera central nosotros vimos un montón de empresas que integraron hasta el 99% de los productos y le faltaba una valga le damos un ejemplo claro así se entiende hay una fábrica en Rosario que arma los taques internos para los combustibles ¿sí? los que llevan combustibles se hacen servicios y se hacen todo en Rosario todo le falta solo una válvula no se carga por arriba se carga por abajo por la panza digamos hay esas válvulas que tienen que estar normalizadas porque al ser todo un mundo de corporaciones que tienen que estar normalizadas con una norma que no es argentina no se puede hacer acá tenemos que poder hacer acá si no vamos a seguir haciendo la chapa del tanque y comprando una de las partes más caras a Estados Unidos ¿se entiende? ahí necesitamos que todo el INTI todo el CONICEDE todos los organismos sin tecnología estén rodeando a esa empresa que por supuesto va a tener que responder después para la Argentina pero logrando que esa válvula se haga acá porque por más que no la podamos hacer acá después los dólares salen acá para esa esa ahí hay un tema que es central y la incapacidad del Estado es lo que yo decía de llegar al sector privado de manera directa de las cámaras empresariales las cámaras empresariales y esta es una autolíntica a nuestro sector tiene un modelo de representación obsoleto se terminó podemos hablar y eso era de eso pero créanme que es así y después organizaciones empresariales que respalten esta pregunta que estamos haciendo nosotros organizaciones políticas empresariales uno va a hablar con la situación de conversación la Cámara de Comercio Argentina-Americana ¿Ustedes creen que van a respaldar la lógica de desarrollo de la tecnología que estamos planteando acá? Obvio ellos son los que influyen en decenas o cientos de entidades porque las empresas que las componen aparte tienen cientos y cientos de proveedores argentinos que si no siguen la misma línea no les toca más entonces hay cuestiones de fondo política que van moldeando las capacidades que tenemos a buscar todos cada vez nos van despejiendo en un caminito más chiquito para que no la Argentina no llegue a la cierta de desarrollo y después bueno la falta de un modelo de desarrollo empresario yo recuerdo el último intento que se trató de expulsar un modelo de desarrollo de la Argentina que hizo Matías Pulpa en 2007 y bueno se abortó se intentó pero se abortó algunas soluciones o propuestas bueno nosotros tenemos que impulsar un ministerio PYME y acá también quiero hacer una aclaración así como los CEOs se alianan con un modelo antipopular las PYMES estamos aliados con un modelo nacional popular y democrático la velocidad requiere de que todos los actores participen hoy de la construcción de la política pública necesitamos PYMES con conciencia nacional que estén apoyando desde el gobierno necesitamos PYMES que estén en el Congreso no es nosotros en el tiempo de antes que nuestros representantes podían consultar a los sectores para las cosas van pasando si no reaccionás en el tiempo adecuado estás afuera esto un ministerio PYME que llega al centro por las otras empresas lo que vos decías es ir a caminar a las empresas tienen que pasar en las 24 provincias en la ciudad de POMAD tiene que haber una oficina ahí del ministerio PYME o del Estado Nacional el nombre que sea nos ha pasado que empresarios tenían que viajar de Jujuy para resolver dos papeles aquí en la ciudad de Buenos Aires eso nos puede pasar nos pasó a nosotros a nosotros nos pasó no a Macri ¿no puede pasar más? a Macri ya no le aviso el tipo tiene que estar abocado a producir aquí en el empleo y también con las capacidades que vos hablabas antes no crear una burocracia o una gestión que sea un canal un vínculo gente que interprete a las partes que las acerque necesitamos incorporar la mayor cantidad de PYME es el Proyecto Nacional Popular que se sientan que son parte integrante porque en algún momento cuando la ola de neoliberal vuelva porque va a volver no puede pasar lo del 2015 que las PYME estaban de la derecha en frente las PYME tienen que estar dentro de esta vereda va a volver eso va a estar por supuesto pero también nosotros que no nos lo ven bueno la agencia del POMENTO para el desarrollo de la PYME de la empresa uno de los roles del sistema PYME y acá hay una discusión que vamos a tener con los compañeros o una discusión no yo tengo una buena idea hay que abastecer al INTI hay que abastecer a los organismos de PYME hay que abastecerlos necesitamos PYME de PYME por semana acá hay dos mil no dos dos mil necesitamos la PYME que desarrolle metalurgia especializada en naves espaciales acá hay 500 no salir a navegar por la Argentina sin encontrar una hay que abastecer también acercar masivamente para que no sean casos o no haya contacto de un caso adoptado sino que haya política de Estado a los chinos hay que pensar a los chinos el futuro que viene es con todos y todos simultáneos administración inteligente de las importaciones con la institución integral lo que yo decía antes y después nosotros ahí bueno transnacionalización de empresas Chile tiene más empresas multilatinas que argentinas o sea más empresas que están en toda América que nosotros ¿cómo puede ser? nosotros tenemos que ver que PYME se instalen sus filiales en Perú en Brasil Polonia nosotros tenemos que salir a economizar también hacer capitalismo porque se lo estamos dejando a los europeos se lo estamos dejando a los americanos se lo estamos dejando a los chinos nosotros tenemos que copar a América de las empresas porque tenemos una actividad cultural tenemos una ventaja que no explotamos ahí y las conformaciones del diálogo esos dos millones de empresas que están abajo que tienen 10 trabajadores 5 trabajadores nosotros estamos convencidos que juntando es muy básico pero juntando 5 de 10 ya dejamos tener un poliche para una PYME que también pueda competir en la importación y otras cosas más que pueda generar habilidades superiores pasar de ser un modelo de subsistencia a un modelo de mayor competitividad y después de Big Data no hay información de las empresas anteriores no hay ¿dónde están distribuidas todas las instituciones? a ver no hay ¿dónde están las cadenas de valor? que me diga que esta empresa le provee a esta a ver si están todas en la provincia o en qué región no hay ¿cómo vamos a diseñar políticas públicas si no tenemos esa información? y les cuento dos casitos chiquititos que fuimos el otro día con Adam hasta acá en Esencia en el parque de Esencia para que estirna de qué se trata lo que estamos hablando toda la teoría y las miradas y demás fuimos a visitar cuatro empresas después del caso de dos empezamos a visitar el primero MGSC el de la derecha es el empresario PYME el rico que anda a ser tiene seis empleados nada más fabrican máquinas de electrofusión para caña de políferos que tienen y lo hizo hablábamos en la cien de Eucarina lo hizo con las habilidades que salió de la secundaria lo que dio con la interciaria abarcado por un socio y desarrolló estas máquinas que están ahí que son las que sueldan la caña de agua por electrofusión con un dispositivo está un tiempo es automático está un tiempo calienta la parte la suma y ya y fabrica esas maquinitas hasta un diámetro y después el resto de las máquinas para la caña no las importa y hasta el 2015 estaba desarrollando esa máquina hasta arriba estaba tratando de hacer la argentinización de esa máquina y después del 2015 se dijo la comida importada y la mostraba la patria se tirada y esto no es un mal empresario no es un tipo que está pensando en el mal de la argentina es un tipo que sabe que si sigue jugando a la industria nacional se va a funcionar en el 2017 y él no se quiere seguir en el 2017 y se consiguió estaba hasta ese momento certificado eso en el 2000 y exportar no necesito exportar las cajitas que ustedes ven arriba donde están esas cuadras que son cajas eléctricas estándar eso lo hace a monocuces eso lo hace uno cuando empieza a empezar a mirar tiene uno de agarrar las partes que están en el mercado ajustarlas en un producto cuando sale de la secundaria del mundo lo hiciste más eso se hace las cosas en la base de diseño industrial todo todo especializado eso pasa y aquí hay una oportunidad de negocio de una pyme que se puede reconvertir el boliche los boliches que están abajo el estado que viene tiene que lograr que tome un trabajador pero esta pyme puede pasar de 6 a 20 trabajadores en el proceso eso que viene desde esa vez que trabaja que empiece a incorporar tecnología tiene software tiene electrónica pedida dice industrial ya está en la parte industrial están dadas casi las condiciones para hacer que este empresario le diga ya tenemos que vos que estás pero también tu compromiso eso es lo que estamos esa es la Argentina el desarrollo a la que tenemos que y después la última que vimos que es estos funcionarios que están abajo que hacen se llama Frex y es muy difícil explicar lo que hacen pero se lo explico hacer rápidamente de 100 teléfonos celulares que salen al mercado 5 fallan es el 1% no importa pero en el vuelo ellos son autónomos ellos toman ese grupo de teléfonos que fallan y los recondicionan y les ponen en valor y los pueden mandar al mercado como a otros teléfonos repúblicos les falló un integrado les falló una parte de los recondicionados y ponen en valor eso o incluso hay electrónica que está parada que sirve de garantía para productos que están en el mercado es stock pero el producto del mercado como va evolucionando tan rápido esto es muy pierde valor bueno esto lo ponen en valor de nuevo cambiando partes agregando nuevos software etc etc es un nicho muy específico de dos emprendedores que arrancaban en 2012 ¿saben dónde se instalaron? en el distrito tecnológico de Cava ¿dónde se fueron? están en el 6 no decidieron nada les mintieron el distrito tecnológico educaba que únicamente vos ibas a tener beneficios como tuvieron muchos muchachos de los grandes que con los beneficios se hacían los edificios y todo y los chiquitos les sentaban los papeles y nunca les tocaba nada se terminan yendo ¿qué piensan al 6a? al 6a ¿qué piensan que se expresan del Estado? no le importa Matri Tarbeta Vidal o Cristina piensan que el Estado son hogarcas son todos corruptos se las pararon todas la foto a la izquierda es lo que más representa lo que tiene los puestos de trabajo electrónico que tienen ellos la foto a la derecha es de New Sam es la número 1 es la número 1 para conseguir el equipamiento que está a la derecha en esa canquita increíble a tasa competitiva porque tienen que comprar desahuilladores con torque regulable electrónico no, lo hacen por lo que tienen tienen 5 son 50 puntos de trabajo le faltan el 90% del equipamiento de punta ahora el arte de estos muchachos es que le venden a Motorola a iPhone a BGH están en el nicho de vanguarda y lo están haciendo con 12 estar valientes bueno, estos pibes tienen 130 empleados están a 70 de pasar a la punta con todos los programas que plantearon acá con un poquito de la lógica que se planteó antes acá esa empresa duplica tranquilamente su no toma un trabajo no, duplica su cantidad de trabajo y esos son los emprendedores que nosotros tenemos que ir este cual es que usted le desea a hacer un curso de un curso gratis para 25 chicos para enseñar las clases celulares no debe haber una salida laboral de hoy en día más rentable que a la celulares las cámaras están obsoletas este muchacho está afiliado a DINRA tiene que pagar obligatoriamente todos los meses el aposito de la nómina salarial a la cámara empresaria porque es aporte de la sede la sede se trata DINRA ¿se entiende? hay una desconexión está en la parte blanca donde no hay nada ellos están ahí y sin embargo se están hay que ir a buscarlos hay que acercarlos integrarlos explicarles que vamos a hacer todos nuestro proyecto colectivo adelante que la Argentina ha cometido errores pero quiere enfocarse en el desarrollo del futuro y alinear intereses entre personas porque las empresas y el Estado son organismos jurídicos pero las personas entre los compañeros son los que van a ser los funcionarios y los empresarios son personas son personas hay que alinear esos intereses para que la Argentina lleve todo el potencial si no hacemos eso no vamos a poder sacar el 35% de trabajadores que tienen la informalidad no vamos a poder bajar el desempleo y no vamos a poder duplicar el poder de los argentinos en los próximos 4 o 5 años si hacemos eso creo que los años que vienen van a ser los más felices gracias aplausos Gracias. Gracias. Gracias.